Y bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción de la conferencia y luego aquí mi colega pues se explayará un poquito más en el tema, ¿vale? Mi presentación empieza así. Hace muchos, muchos años, en un reino junto al mar, habitó una señorita cuyo nombre era... Bueno, así comienza una canción de Radio Futura extraída de su álbum Juan Perro. Y aunque no tiene absolutamente nada que ver con el tema que tratamos hoy, me pareció una buena forma de romper el hielo. Aunque no tiene nada que ver, como digo, sí es cierto que existe una analogía entre el inicio de la canción y los últimos acontecimientos que la sociedad en la que vivimos está experimentando en estos días. Todos sabemos que nada es para siempre y que los cambios forman parte de lo más elemental de nuestra existencia. Cambios, de eso sí que vamos a hablar hoy. Desde hace algunos meses en la Asociación Cultural La Brecha nos estamos preocupando por alentar otras formas de cultura que también son necesarias en los tiempos que vivimos. Hace poco hablábamos del cultivo de las tevias como futuro cultivo en los campos del llano. Hoy os traemos otra no menos interesante forma de avivar otro tipo de cultura que, aunque no lo parezca, también nos puede ayudar a salir de la crisis en que nos vemos inmersos. Cualquier forma de expresión humana puede llevar la etiqueta de cultura y es por eso que hoy os presentamos una conferencia que habla ni más ni menos que de unas personas que habitaron en este llano nuestro hace algo más de... bueno, alrededor de unos 34.000 años. Algunos podríais pensar que esto no es serio. Digo, hablar de alguien que vivió por estos lares hace ya tanto tiempo. Pero si esperáis un minuto veréis que sí que tiene que ver. Hace, como decía, alrededor de unos 34.000 años, año arriba, año abajo, que unos primitivos pobladores de las playas de la Axarquía, Malagueña, se desplazaron hasta las tierras altas de la comarca, lo que hoy llamamos el Llano de Zafarraya, para muy inteligentemente aprovecharse de la feracidad y abundancia que estas tierras les ofrecían. Eran los primeros emprendedores, gente, si así puede llamárseles, que emprendían nuevas aventuras en pos de un futuro mejor. Ya en otras conferencias hemos hablado de cómo la zona en la que vivimos ha sido desde siempre una zona ligada a la productividad y a la abundancia y ha sido en muchas ocasiones objeto de disputas entre civilizaciones, que sabían que aquí podían desarrollar sus actividades cotidianas y, en resumidas cuentas, vivir mejor. Pero últimamente esa bonanza está en declive. Si bien es cierto que la tierra, el clima, las personas siguen siendo las mismas, no es menos cierto que, de algún modo, no estamos siendo capaces de adaptarnos a las circunstancias especiales de la época que nos ha tocado vivir. Y aquí es precisamente a donde yo quería llegar. En el Llano de Zafarraya hemos sido capaces, de un tiempo a esta parte, de cultivar las mejores hortalizas que la tierra ha sido capaz de darnos y hemos fiado nuestro futuro a esa labor, dejando de lado a otras que quizás también podrían habernos sido de gran utilidad. El resultado de esa forma de pensar lo estamos viendo día a día y es que somos totalmente dependientes del devenir de los precios agrícolas y de las grandes plataformas de distribución. Estamos a merced del mejor postor y eso tiene que cambiar. Como decía antes, esa gente de la costa, o esa gente de la costa, subieron al Llano para mejorar su calidad de vida, pero ahora somos nosotros los que tenemos que aprovechar aquella genial iniciativa para diversificar nuestras actividades económicas y proporcionarnos a todos en general, a nuestra pequeña sociedad, parte de ese bienestar que a lo largo de los últimos años hemos ido perdiendo. Por eso esta tarde nos acompaña Margarita, o casi mejor Malgara García Díaz, que es como a ella le gusta aparecer en su currículum y esta historia. Ella es licenciada en geografía e historia con especialidad en prehistoria y arqueología por la Universidad de Málaga y profesora de enseñanza secundaria en, como no podía ser de otro modo, la modalidad de geografía e historia y lleva nada menos que 27 años de servicio. Pero también ha sido arqueóloga, directora de varios proyectos de investigación, directora o codirectora en diversas intervenciones arqueológicas, partícipe en multitud de comunicaciones, seminarios, jornadas, conferencias, visita guiada y elaboración de materiales didácticos para enseñanza, de las que en el breve currículum que me mandó he llegado a contabilizar alrededor de 50. Y, evidentemente, no las voy a enumerar todas ellas más que una por no sacarle los colores. También ha participado en un comité organizativo de jornadas y exposiciones relacionadas fundamentalmente con los yacimientos romanos de Cartella, en Cádiz, que fue la primera colonia latina fuera del suelo itálico. Y, bueno, por no dejarla peor, ya puesto, citaré, aunque sea de pasada, que tiene numerosas publicaciones y artículos científico-técnicos y también ha sido colaboradora como columnista en el Diario Sur. Pero, bueno, lo que realmente nos importa y por lo que la hemos hecho venir, algo que seguramente os habéis preguntado, es porque participó en las excavaciones que dio lugar al descubrimiento de la más famosa e internacional mandíbula de hombre que se haya encontrado jamás. Nos referimos, como seguramente ya habréis adivinado, a los restos del hombre de Zafarraya. Esos restos de homo neandertalensis encontrados en la cueva del boquete de Zafarraya que fueron descubiertos por el equipo de Cecilio Barroso Ruiz entre los años 81 y 83. En dichas campañas fueron localizados los primeros restos neandertal. En 1982 el fémur denominado Zafarraya 1 y en 1983 la mandíbula humana Zafarraya 2 que posteriormente fueron datados en los 34.000 años de antigüedad de los que os hablaba antes. Así pues, Malgara hoy, haciendo uso de su extraordinaria capacidad didáctica, nos va a ilustrar sobre un tema muy apasionante que podrá constituirse en un aliciente más que para ese, o sea, un aliciente más para ese embrión que es ya el turismo rural en el entorno del Llano y que sin duda puede tener en estos hallazgos uno de sus mejores reclamos por la importante repercusión a nivel internacional que su descubrimiento tuvo y sigue teniendo y que ha hecho que el nombre de Zafarraya suene en círculos científicos internacionales, gracias también, por qué no decirlo, a la importante visión de la corporación municipal que por aquellos años gobernada en nuestro municipio y que tuvo, bueno, una cálida acogida hacia estos investigadores. No me enrollo ya, que bastante lo he hecho, y os dejo pues en compañía de los interesantes conocimientos que esta ya amiga del pueblo nos tiene preparada. Muchas gracias por ayudarnos en este apasionante viaje. Con vosotros, Margarita García Díaz. Gracias. Yo te dejo y me voy. Muy bien. Pues muchas gracias a Pablo y buenas tardes a todos. Realmente yo me gustaría empezar diciendo que no soy especialista en Neandertal. Realmente en el mundo de la arqueología existe como mucha especialización. Y bueno, es verdad que participé en los primeros momentos en la cueva, pero después he estado vinculada con otros momentos históricos. Pero de todas formas le pongo empeño y creo que es uno de los temas más apasionantes que tenemos hoy en día entre manos. Y espero poder darles una visión de cómo está la situación actualmente respecto a los Neandertales. Por tanto, quiero agradecerle también a la Asociación Cultural de la Brecha que me haya invitado y estar aquí esta tarde con ustedes cuando, siguiendo un viejo chiste de amigos arqueólogos, hoy todos los sapiens están en Brasil. Y los que estamos aquí, pues somos los Neandertales. Bien. Bueno. Bien. Lo he titulado La otra humanidad porque realmente cuando hablamos de Neandertales tendríamos que hablar de humanos. y aunque todo se encuadre dentro del larguísimo proceso que significa la evolución humana y que los Neandertales responden al estadio, digamos, inmediato, anterior a nuestra presencia, sin embargo, ellos van a conformar un desarrollo cultural y social tan importante y tan complejo que lo podemos llamar perfectamente como otra humanidad, la otra humanidad que existió y que coexistió en cierta manera también con nosotros. La evolución humana es el proceso larguísimo que nos lleva hasta lo que somos hoy en día. Es un proceso que dura más de cinco o seis millones de años. Es un proceso del que cada día conocemos más. Y, bueno, es apasionante, pero en realidad no me quisiera detener hoy en este aspecto para llegar a lo que realmente estamos aquí, que es para hablarles de los Neandertales. A lo largo de este proceso se han ido documentando una serie de fósiles, pues desde los primitivos australopitecos, que seguramente les suenan, hasta llegar a la Neandertalensis, que son nuestros parientes más cercanos. Hay que decir también que en todo este proceso tan largo que significa la evolución, la evolución son una serie de cambios que se van adoptando por parte de las especies, fundamentalmente motivadas por cuestiones climatológicas, cuestiones ambientales. Pues, como decía, a lo largo de este proceso se van produciendo una serie de cambios que se convierten en mutaciones. Y cuando se convierten en mutaciones es cuando se heredan. Entonces, por tanto, esos cambios son los que van heredando las especies y se van convirtiendo en otras especies diferentes. En esta gráfica podemos ver algunas de las especies. Esto no es un cambio de una a otra, sino que desarrolla un modelo arborecente. Es decir, es un modelo bastante más complejo. Hay especies que se han extinguido y no han continuado. Y, bueno, quizás en esta diapositiva, que es de un libro de texto, se vea con mucha más claridad. Todas las especies tienen su origen en África, es lo que hasta ahora mismo sabemos. También yo siempre quiero hacer referencia a la cuestión científica. Y es que la ciencia está constantemente descubriendo nuevos datos y que nos hacen revisar lo que conocemos. Lo que conocemos no es falso, sino que con lo que vamos conociendo nuevamente, esos datos se modifican o se amplían o se hacen más exactos. Como ven, desde el origen africano, pues hay una especie que va a poblar ya fuera de África, que sería Homo erectus, que llega incluso hasta Australia y la isla de Flores, que después hablaré un poco de esa especie. Y una de esas especies va a llegar a Europa y en Europa es donde va a evolucionar y se va a convertir en Homo neandertal. El neandertal es una especie europea, no es una especie africana. Es la única que conocemos que se origina en Europa y aquí se va a extinguir. Ahora después veremos la posibilidad de que estuviera en otra zona. Cuando hablo de Europa realmente tampoco me refiero a Europa, me refiero a Eurasia, me refiero totalmente a todo el continente que está unido, que realmente es una sola masa continental. Con posterioridad, nuestro tatarabuelo, Sapiens, salió de África y ambos se van a encontrar, que también lo veremos más adelante, se van a encontrar probablemente en la zona del Próximo Oriente y es donde se va a producir esa especie como de hibridación. Porque lo que se está documentando hoy en día es que existe entrecruzamiento entre algunas de estas especies. Prácticamente, si utilizamos la cronología de las cuatro especies estas que tenemos aquí, que sería Erectus, Neandertal, el Homo de Sinovano, que es una de las novedades, es de lo más reciente que se ha conocido actualmente, es una especie nueva que todavía hay algunos científicos que dudan que realmente sea una nueva especie, pero bueno, ya lo comentaremos también un poco más adelante. Y Sapiens, pues en total hemos tenido hasta más de 12.000 años en que al menos las cuatro especies han coincidido sobre el planeta y de alguna manera o de otra se han influenciado, incluso genéticamente, porque el ADN, que es otra de las grandes innovaciones, pues nos está dando pruebas de ese entrecruzamiento. Como ven, estoy hablando de bastantes novedades, porque el mundo del Neandertal suscita tal interés que la investigación hoy en día tiene como cuatro o cinco campos abiertos muy importantes que hace apenas cinco años no existían. Realmente el interés que suscita esta especie con la que tanto compartimos es muy importante y de hecho hay muchos equipos científicos hoy en día investigando sobre ella. Por hacer un poco la comparación entre los Neandertales y nosotros, pues tenemos que decir que las diferencias se refieren fundamentalmente a la estatura. Neandertal es un poco más bajo que Sapiens, pero la estatura que tiene Neandertal tampoco es... Hay Neandertales de varones de metro 70 y mujeres de metro 60, es decir, que son estaturas muy comunes también en los Sapiens actuales. Lo que sí llama la atención es quizá la corpulencia, la corpulencia de esta especie, que también tengo que decir que esta especie, el primer ejemplar que se encuentra es en 1845, en Forbes Quarry, en Gibraltar, pero digamos que los gibraltareños no fueron conscientes en aquellos momentos de que era una especie nueva y no estuvieron, digamos, que rápidos, porque si no en vez de estar hablando de Homo Neandertalensis estaríamos hablando de Homo Calpensis, probablemente como se tendría que haber llamado, porque el nombre a la especie se lo da el resto aparecido en 1856 en Neander, que es una pequeña población alemana, ¿no? Bien, pues Homo Neandertalensis su aspecto es bastante más macizo que el nuestro, sus huesos son mucho más fuertes, entre otras cosas porque soportaban una masa muscular bastante más desarrollada que la nuestra. Toda su anatomía es bastante ancha, las extremidades inferiores también eran más cortas, todo esto le daba un cierto aspecto macizo, ¿no? Por otro lado, con respecto a su cara, que quizás es la parte donde más podamos encontrar también diferencias, nuestros antepasados tenían en la parte trasera de la cabeza, a ver, el puntero, aquí, aquí teníamos un, bueno, lo que se llamaba el moño ocipital, era como una especie de saliente, bien, pues los neandertales conservan parte de ese moño realmente y hay aquí como una especie de pequeña comisura, ¿no? Y por otro lado, hay que destacar que nuestro cráneo ha extendido hacia arriba, en longitud, mientras que el cráneo neandertal era más hacia lo ancho. Todo eso, como digo, en el mismo aspecto, ese macizo que tenían los neandertales. Por otro lado, la masa cefálica que coincidimos, tenemos la misma capacidad, hipotéticamente, la misma capacidad craneal, aproximadamente 1.500 centímetros cúbicos, nosotros la tenemos alojada de forma, como digo, más vertical y ellos la tienen alojada de forma un tanto más horizontal porque su cráneo es más achatado y destaca que su frente es mucho más pequeña. Eso de tener dos dedos de frente, no creo que lo digamos por ello, pero por ahí andaría la cosa. Nosotros tenemos la frente más alta, la lengua más larga y la falda más corta, como diría Sabina, pero bueno, bien. Y quizá destacar un cierto prognatismo facial hacia delante de la mandíbula, porque tenían una mandíbula bastante fuerte y el toro supraorbitalis, es decir, como una especie de reborde en las cejas, también bastante pronunciado. Como digo, todo esto le daba un aspecto un tanto más macizo a neandertal. Hay un aspecto que sobresale también y que se ha hablado muchísimo a lo largo del tiempo, que es la capacidad para el lenguaje. Digamos que la capacidad para transmitir lo que un individuo es capaz de aprender es una de las características de los seres que ya nos vamos separando de los animales. La capacidad de lenguaje es uno de los aspectos más estudiados de todos los fósiles, de todas las especies. Se estudia a partir de todo lo que es el aparato fonador de toda la laringe y también se estudia según las zonas cerebrales donde se aloja la parte donde se desarrolla el cerebro, perdón, donde se desarrolla el lenguaje. Bien, pues siguiendo todas estas directrices, tenemos que llegar a la conclusión de que el aparato fonador de neandertal y de sapiens prácticamente son idénticos y lo pueden comprobar en la diapositiva es prácticamente el mismo, pero donde no hay ningún género de duda es en un pequeño huesocillo que se llama hioides y que es el hueso que nos sostiene la lengua y otra serie de músculos del rostro. Claro, este es muy importante porque es el que permite los movimientos de la lengua que es lo que nos van a hacer producir los sonidos. Bien, pues entre un hioides neandertal y un hioides sapiens no hay ninguna diferencia, son exactamente idénticos. Todo esto realmente, digamos que lo que apoya son los conocimientos que ya teníamos previos sobre el lenguaje, porque siempre se ha pensado que el lenguaje neandertal estaba desarrollado y que tenía que ser un lenguaje complejo simplemente porque la cultura que ellos van a desarrollar su estructura social en la que ellos se desenvuelven es una estructura compleja. Entonces, personas que son capaces de organizar técnicas de caza, por ejemplo, o de tallar siles siguiendo un proceso siempre el mismo, es muy evidente que han tenido que comunicar todos esos conocimientos. Es decir, que el lenguaje no solamente desde el punto de vista físico, sino que también desde el punto de vista cultural es una evidencia que está presente. Como decía también, hay unas áreas en el cerebro donde está precisamente alojada la zona que controla el desarrollo del lenguaje, el área de Bernicke, el área de Broca, y esas áreas están totalmente controladas también en los restos que tenemos de neandertales. Hay también un gen, por si fuese poco todo esto, un gen que desde que se ha podido hacer la secuencia de los genes neandertales hace cuatro años, el gen FOXP2, que lo compartimos también ambas especies. Como ven, todo esto son informaciones que conforme vamos avanzando en las investigaciones, por lo del gen, por ejemplo, no lo sabíamos, ¿no? Entonces, toda esta serie de informaciones las vamos conociendo cada día con mayor precisión. Hay unos investigadores españoles, Rivera y Menéndez, que han hecho… Realmente ellos llevan una investigación que difiere un tanto de las investigaciones clásicas y hablan de arqueología social. Realmente no es la arqueología basada en los restos fósiles o en los restos materiales, sino también en los comportamientos culturales de las civilizaciones, de los pueblos. Entonces, ellos hacen una clasificación del lenguaje y los neandertales estarían clasificados con un lenguaje moderno básico argumentativo. Solamente existiría un lenguaje superior a él, que es el que desarrolla ya Sapiens, que sería el lenguaje metafórico, es decir, una capacidad de lenguaje donde se puede jugar con los significados. Realmente esa idea que se tenía hace 40 o 50 años de un hombre bruto que emitía como gruñidos y que es esa imagen del salvaje que tanto se ha hablado algunas veces, hoy en día está descartada. Incluso hoy en día se lleva hasta homo erectus la capacidad del lenguaje. Es decir, que es algo que está hoy en día bastante bien estudiado. Y otra de las cosas que también estos científicos, como digo, no se fijan solamente en las cuestiones puramente fisiológicas, sino que intentan reproducir toda la cultura que ellos desarrollan, pues también apuntan al desarrollo de sonidos a imitación de los sonidos de la naturaleza, modulando distintos timbres. Todo eso se los permitiría el aparato fonador de neandertal. Y desde luego ayudándose con los gestos. Los gestos de la mano o expresiones, etcétera, para hacer más hincapié. Yo no sé si los italianos aquí se sentirían identificados, que son tan gestuales. Bien, ¿y dónde encontramos a neandertal? Neandertal, como decía antes, es una especie extraafricana. Realmente, de todas las especies que conocemos hoy en día, y si aceptamos a los desinobanos, también sería una extraafricana, se extiende, por tanto, por todo Eurasia. Respecto a un asunto complicado, que es el tema del paso de neandertal hacia África, porque no hemos encontrado restos de neandertal, restos físicos del humano, neandertal no lo hemos encontrado fuera de Eurasia, pero sí hemos encontrado su cultura. Lo veremos un poco más adelante si finalmente neandertal pudo cruzar el estrecho o no. En España, neandertal va a ocupar fundamentalmente las costas, pero también se va a adentrar en todas las cordilleras del interior de la península. Por una razón muy simple, neandertal es nómada, practica el nomadismo, porque el nomadismo también lo va a practicar Sapiens, hasta que no llegamos al Neorítico, hace aproximadamente entre 10 y 8 mil años, no se va a adoptar una cultura sedentaria. Entonces, como practican el nomadismo porque van persiguiendo a las manadas de las que se alimentan y a la búsqueda de recursos de todo tipo, pues digamos que en todas las zonas de cordilleras españolas de la península ibérica, pues también se encuentran restos neandertales. Hemos perdido todos los restos de sus cabañas al aire libre, de todos sus campamentos estacionales en los que estarían una temporada observando la caza, ojeando y cazando. Los restos que nos quedan son los restos en cuevas, por eso también tenemos toda esta presencia neandertal en las zonas montañosas y sobre todo en las zonas calizas de la península ibérica. Y hay otro aspecto muy importante que, bueno, Pablo ha hecho referencia a él, que es la cronología. La cronología nos vuelve literalmente locos, también hablaremos ahora un poco de la cronología porque ahora estamos completamente locos con la cronología. Todo esto ocurre en un periodo que es el Pleistoceno y, bueno, en esta gráfica aquí estaría el Pleistoceno y nosotros estamos en el último estadio que sería el Holoceno que algunos científicos piensan que realmente no es un periodo distinto sino que estamos en un periodo interglacial. Porque por lo que se caracteriza este periodo es porque hay una serie de episodios de glaciaciones. Periodos muy fríos, de hecho, en el mapa que ponía antes creo que se veía como, por ejemplo, las Islas Británicas están cubiertas por hielo y, bueno, el Mar Báltico está cubierto por hielo. Es decir, hay una serie y, por ejemplo, los estrechos prácticamente han desaparecido. El estrecho del Pósforo, el Mar Mármara, aquí entre Turquía y Europa, porque tenemos esos episodios de periodos fríos, de glaciaciones, en los que el nivel del mar va a retrotraer. El mar se retrotrae hasta, en algunas zonas, hasta cinco kilómetros. En otras, en nuestra península, con costas de acantilados y eso, bastante menos. Pero, bueno, en la mayoría de los casos, cuando nosotros vemos las cuevas nuestras actuales, por ejemplo, Gibraltar, que está a pie de costa, tenemos que pensar que los neandertales que vivían en Gibraltar por delante tenían aproximadamente dos kilómetros hasta llegar al mar. Estos cambios en las glaciaciones que lo que tenemos en esta gráfica, nosotros estaríamos, a ver, esto entero si lo consigo, aquí nosotros, o sea, Neandertal desarrollaría todos estos episodios fríos, con la glaciación, cogería la glaciación Ries, la glaciación, incluso un poquito de la Mindel, la Pure y llegaría hasta los últimos episodios de la glaciación Pure. Estas glaciaciones incluso dentro de cada una de ellas se combinan con episodios interglaciares, episodios que son cálidos y como decía antes, realmente hay científicos que piensan que ahora mismo estamos en uno de esos periodos interglaciares porque el Oloce no tiene 10.000 años de antigüedad, no tiene más, entonces perfectamente podríamos estar en uno de esos episodios interglaciares. Esto quiere decir que nuestros parientes, nuestros primos neandertales sufrieron al menos Mindel, Ries y Vuel, tres glaciaciones y bastantes episodios interglaciares dentro de cada una de ellas y los superaron. Esto es una cosa importante porque cada vez que hay un episodio de glaciación hay un cambio en el clima y al haber un cambio en el clima hay un cambio en la flora y hay un cambio en la fauna. Y lo mismo cuando llegamos a un episodio cálido, interglacial, vuelve a cambiar absolutamente todo, cambia completamente el paisaje y los recursos. De hecho, el nomadismo también viene indicado por esta cuestión. No les queda más remedio que en algunos casos huir de un frío extremo o en otros casos huir de una sequía importante. También hablaremos ahora cuando veamos el problema de la extinción de Neandertal. Y transgresiones y regresiones del mar, como digo, importantes. No es que de pronto el agua te llegue a los tobillos o te llegue a las rodillas, no. Es que la cueva donde tú estás ha sido cubierta por el mar. Entonces, todo este tipo de cosas son importantes a tenerlas en cuenta. Este es el mundo en el que vive Neandertal. Un mundo realmente muy cambiante y un mundo en el que en los aproximadamente 400.000 años que dura su existencia casi, pues se ve enfrentado a todos estos episodios digamos que dramáticos hasta tal punto que especies tremendamente fuertes como el elefante lanudo, los mamuts, el tigre dientes de sable, especies muy fuertes han desaparecido. Es decir, que Neandertal aguantó ¿por qué? Porque era inteligente. Bien, bueno, estamos todo, todo este tiempo estamos dentro de lo que conocemos en historia como el paleolítico, concretamente Neandertal desarrolla el paleolítico medio, antes ha ocurrido el paleolítico inferior con Homo erectus fundamentalmente pero también con Australopithecus con Homo habilis y otras especies africanas y estamos en el paso entre el paleolítico medio y el paleolítico superior que el paleolítico superior ya si vamos a tener solamente Homo sapiens ya vamos a estar nosotros solos entonces es el periodo cultural en el que se encuadra nuestra especie. Homo neandertalensis va a desarrollar una cultura que se conoce como musteriense muchos de los nombres que nosotros estamos diciendo provienen realmente de la prehistoria francesa porque los franceses fueron los primeros en estudiar la prehistoria y por tanto fueron los que dieron los nombres a los periodos y dieron los nombres a la mayoría de las culturas a la talla a los tipos de talla etc. Entonces cuando hablamos de musteriense es porque realmente la cueva que ofrecieron los primeros restos de esta cultura elaborada por los neandertales era la cueva de Lemustia y de ahí viene el nombre de musteriense. Posteriormente hay otras maneras de enfocar el estudio de la tecnología y de los útiles que han dejado las culturas y hoy en día por ejemplo se sigue más el método lógico analítico que lo que hace es intentar explicar el proceso hasta el que se llega a elaborar el útil. Entonces hoy en día diríamos que esto pertenece a un modo 3 el modo 1 serían los cantos con un golpe el modo 2 sería ya lo que realiza homo erectus y el modo 3 sería lo que realiza el homo neandertalensis. Pero homo neandertalensis no son las... bueno ahí tienen una gráfica donde hemos encontrado los restos de musteriense y este mapa tiene ya un error porque realmente hay musteriense en esta puntita de aquí en Ceuta precisamente en la cueva de Benzú después hablaremos un poco de ella. Musteriense es un término muy amplio como decía también y realmente hablamos de 400.000 años de historia realmente este musteriense va a evolucionar y hay un momento hay un momento clave que es entre 80.000 y 50.000 años o entre 80.000 y 40.000 mejor en el que realmente el musteriense también va a coexistir con otras con otras técnicas con otras culturas ¿no? y algunas de ellas están muy claramente asociadas ya a los sapiens que va a ser el aurignaciense por aurignac y sin embargo va a haber otras culturas como el chatelperroniense o el urciense que sin embargo sí están asociadas con fósiles neandertales es decir que realmente neandertal va a desarrollar esta cultura que llamamos modo treo musteriense y la va a evolucionar hacia los es decir el objetivo de una especie es sobrevivir y conservar la especie pero cuando hacen cosas que realmente no están destinadas para conservar la especie que no son para comer que no son para sobrevivir pues entonces nos están hablando de una vida espiritual o de una vida con conciencia es decir de una vida metafísica podríamos decir estos elementos que nos vamos a encontrar como digo nos hablan de por ejemplo una noción y una conciencia de la muerte son muchísimos los enterramientos neandertales que se han encontrado que se han estudiado y que van unidos a elementos diversos por ejemplo en algunos casos se han puesto pequeños animales como un conejo por ejemplo entre las manos del difunto en otros casos se han encontrado cráneos de osos de las cavernas esto es muy curioso porque hay una hay una escritora estadounidense llamaría Owell que visitó Tafarraya por supuesto ha visitado todas nuestras cuevas llamaría Owell tiene una colección de libros que se llama bueno el primero es el el clan de los socavernarios el valle de los cazadores de mamús el valle de los caballos y ella ella inventa y comprueba muchas de estas de estas cosas entonces ella tiene precisamente el clan de los socavernarios porque quizá el uso de estos cráneos en los enterramientos o el uso de colmillos de mamús o de otros huesos grandes de animales quizá nos estén poniendo en relación con la idea de un tótem de ese animal especie de animal sagrado que de alguna manera sirve de identificación al clan en otros casos nos encontramos con algunas piedras delimitando la tumba o algunas herramientas de sílex o la presencia de ocre el ocre es muy importante porque el ocre rojo simboliza de alguna manera la vida porque es el color de la sangre y entonces en muchos casos se han encontrado restos de ocre asociados con las tumbas de los neandertales la primera tumba que se conoce de neandertal y que dio unos resultados espectaculares es una tumba en una cova que se llama Shanidar que está en Irak el cadáver está más situado como ven de una forma muy delicada con mucho cuidado de una forma como si estuviera en posición fetal como si estuviera realmente durmiendo y está tumbado sobre un lecho de un hecho con unas plantas del lugar el belcho bien cuando se analizan las tierras de la tumba se encuentra que todas las plantas que cubrían esa tumba eran flores es decir que habían hecho una ofrenda porque no es normal que todo el polen sea de flores pero es que además cuando se estudia ese polen resulta que esas plantas son todas medicinales algunas los nombres son un poco extraños pero algunas servían para el dolor para aliviar el dolor de muelas otras servían para rebajar las inflamaciones otras se usaban como cataplasma o para evitar convulsiones etcétera es decir que todo este tipo de aspectos de la vida de los neandertales como digo nos están hablando de un ser complejo y nos están hablando de un ser metafísico nos están hablando de un ser que tiene creencias que tiene una visión tiene sentimiento de pérdida que tiene como una especie de vínculo con sus muertos y tiene un tratamiento especial de todas formas ese tratamiento con los muertos también tiene un lado que para nosotros es un lado oscuro habría que intentar ver si para ellos también es el lado oscuro o oscuro no los neandertales bueno no en todo realmente tenemos tres importantes restos que demuestran una posible actividad de canibalismo en los huesos ha aparecido en una cueva en Croacia en otra cueva italiana y más recientemente esta de sidrón y nuestra zaparraya han aparecido restos indudables hechos con útiles en algunos de estos huesos ahí tenemos una mandíbula del sidrón y tenemos el fémur y la mandíbula también de zaparraya esto abre para nosotros un aspecto completamente increíble porque estamos viendo a un ser tremendamente humano que entierra a sus muertos con todo este cuidado también después se los come esto es bastante confuso quizá lo que nos confunda sea fundamentalmente la visión que tenemos nosotros hoy en día y la visión que tenemos nosotros hoy en día además una visión tremendamente marcada por las religiones actuales parece poco probable que el consumo de carne humana o sea que consumieran carne humana en periodos de escasez de la caza pues podría ser entendible para sobrevivir pero quizá este más asociado con algún tipo de ritual hay rituales conocemos rituales anteriores por ejemplo de homo erectus bueno en otros momentos también en atapuerca y de homo erectus hay un yacimiento en China en Chukutien en donde han aparecido sobre todo una especie de culto al cráneo y basado en una creencia en la que consumir el cerebro del otro como que se transmitía la fuerza y si nos pasamos a las mitologías primigenias las mitologías de la antigüedad hay ejemplos de canibalismo como digo realmente ese canibalismo ritual quizá sea lo que explique esta situación más que eso me como a mi muerto a mi difunto como se puede interpretar en otro como se puede interpretar si lo analizamos con la mirada que tenemos nosotros hoy en el siglo XXI otro de los aspectos que también llama mucho la atención y que nos ponen en relación con esa faceta humana de Neandertal es que se maquillaban se adornaban se ponían guapos han aparecido en determinados yacimientos pigmentos amarillos rojos el rojo ya sabemos ese significado que tiene negros si observamos las tribus actuales más primitivas sabemos que se maquillan que llevan pinturas en las caras o sea que tampoco resulta muy extraño hay una investigadora en la Universidad de Valencia Josefina Zapata que es la que estudia fundamentalmente todos estos aspectos y ella ha encontrado restos de maquillaje vinculado a bueno maquillaje de pintura al menos de hace 50.000 años pero es que de esos caracoles que hemos visto de bajo hondillo de hace 80.000 años con agujero para hacer collares tenemos también bastantes restos es decir que usaban cuentas estos son los de bajo hondillo precisamente con esto pues hacían colgantes o hacían collares o con las conchas las pintaban y se adornaban precisamente también otro de los equipos investigadores de estrella de nuestro país que son los de los de Atapuerca Arzuaga Juan Luis Arzuaga tiene precisamente una serie de libros y uno de ellos es el collar del Neandertal hace una defensa muy importante de Neandertal como especie humana y no como especie digamos que menos dotada hay un caso especialmente interesante que es en Gibraltar Gibraltar están estudiando muchísimo sus yacimientos y están llegando a unas conclusiones muy interesantes bueno estos son algunos colgantes de cuevas francesas y de cuevas italianas donde se cuelgan dientes también hay algunas con pequeños cuernos esto también tiene una larga trayectoria de usar este tipo de colgantes incluso hasta la actualidad los que vivimos en los años 60 creo que conocen un poco esto en las cuevas de Gibraltar junto con la fauna de lo que ellos alimentaban en esos hogares que hemos visto antes aparecen restos de aves una vez que estudian las aves esas aves son casi todas rapaces hay quebrantahuesos hay que hay las reales hay buitres la mayoría de las aves tienen un plumaje espectacular pero es que además de esas aves lo que aparecen fundamentalmente son las alas la mayor la mayor parte de los restos son las alas bien y que hacen consumiendo alitas de quebrantahuesos cuando el quebrantahuesos tiene unas pechugas muy ricas pues evidentemente es que no están consumiendo quebrantahuesos ni están consumiendo águilas los están cogiendo por sus plumas y esto es algo que se ha constatado en otros yacimientos y los adornos de plumas también están dentro de de toda esa parafernalia de adorno que llevaban nuestros nuestros parientes neandertales es decir que como hemos visto tenían también una conciencia de sí mismos y procuraban embellecerse procuraban o dar un aspecto o incluso las plumas o los colgantes vinculados también a lo mejor con el papel preponderante que en algún momento de liderazgo pudiese tener alguien dentro del clan o dentro del grupo y claro todo esto nos lleva a uno de los grandes de los temas más controvertidos actualmente siempre hemos dicho que solamente nuestra especie es capaz de hacer arte hemos negado siempre la capacidad de neandertal de poder expresarse mediante símbolos o hemos negado esa capacidad estética de poder representar cualquier tipo de pintura esto también hoy en día se ve desde otra perspectiva no solamente de la especie sino también del individuo si hoy en día cualquiera de los que estamos aquí presentes todos pertenecientes a homo sapiens nos ponemos a pintar un visonte de alta mira probablemente ninguno o casi ninguno podríamos hacer ese visonte es decir que no tenemos que despreciar a neandertal como especie porque tenemos que ver que quien hace los visontes de alta mira es alguien especialmente dotado no cualquier sapien se coge un tizno se coge un trozo de ocre y hace el visonte bien el digamos que la la mecha donde explotó fue en la cova de Nerja uno de los yacimientos también emblemáticos de nuestra prehistoria a raíz de estas focas monje que como hemos dicho sabemos que las consumían los neandertales porque han aparecido en sus hogares en Gibraltar en las galerías altas de de cova de Nerja están estas pinturas de que se han identificado como focas monje y en una excavación al pie de una de estas estalactitas se han encontrado unos carbones y analizando los carbones de una antigüedad de 42.000 años esta cronología de 42.000 años indica que todavía no había sapiens en la zona y que por tanto de ser verdadera pues quien hizo esas pinturas eran neandertales hoy en día se está revisando todas las cronologías ahora veremos por qué digamos que cuando el equipo de de cova de Nerja compañero de los que trabajaban de los de Zafarraya coordinado por José B. Sanchi Adrián de la Universidad de Córdoba lanzaron las campanas al vuelo diciendo que era la primera obra de arte de la humanidad hoy están un poco más modestos pero sigue en pie la idea de que esos carbones probablemente de antorchas tienen una antigüedad de 42.000 años lo que quieren hacer o lo que están haciendo mejor dicho se han tomado un respiro es analizar como ven son estalactitas y en las estalactitas se va creando una capa a base del agua con la cal que se va pegando bien pues lo que están haciendo ahora son pruebas de otra otra prueba no es el carbono 14 que es el que se hace con los trozos de carbones sino las pruebas de uraniotorio es un proceso químico de un elemento que se convierte en el otro y que no estudia los pigmentos de las pinturas sino que estudia esas capas y estamos a la espera de ver que lo que dicen esas capas porque de ser verdad sería realmente impresionante para muchos otros investigadores las primeras manos que hay en la cueva del castillo con cronologías que están cercanas a los 40.000 años son también neandertales lo mismo que algunos trazos de alta mira y Arzuaga como digo de uno de nuestros investigadores más importantes en la actualidad también otorga a las manos esa antigüedad y esa posible más que posible autoría de los neandertales porque realmente los neandertales tenían la capacidad tenían la técnica y tenían la mente compleja como para poder desarrollar el arte estamos a la espera como digo de que se de que se den esas cronologías por verdaderas de todas formas vamos a llegar a uno de los aspectos más controvertidos que es nos conocimos llegamos a vernos las caras los sapiens y los neandertales porque claro a partir de que en 2010 se llevara a cabo un proyecto muy ambicioso para determinar todo el ADN hacer toda la secuencia del ADN de los neandertales pues hemos llegado a conocer que todos los humanos actuales que somos europeos o del norte que no son subsaharianos al norte de África llevamos en nuestro ADN al menos un 2% de ADN neandertal y los asiáticos hasta un 4% de ADN neandertal en total hoy en día los científicos consideran que está pululando por nuestro ADN un 20% de ADN neandertal evidentemente esto tiene dos explicaciones primera explicación pues todo ese ADN no es neandertal es de un anterior pues por ejemplo de Homoeldebergensis que se piensa que es un común no antecesor antecesor también fueron muy rápidos los de Atapuerca hoy en día se sabe que antecesor no es el común pero a lo mejor sí Homoeldebergensis pero en esas cantidades es prácticamente imposible entonces no cabe la menor duda de llegar a concluir que hubo entrecruzamiento durante mucho tiempo también se pensó que este entrecruzamiento no daba individuos fértiles es como cuando cruzamos un caballo con un burro bueno o con una burra mejor de distintos sexos nos da un mulo que es estéril bien no en nuestro caso no entonces esto es muy concluyente porque precisamente una de las definiciones de lo que es una especie biológica es que puedan entrecruzarse tener crías y esas crías ser fértiles hoy en día se piensa que los entrecruzados serían los cíclidos serían menos fértiles pero fértiles también todo este tema es tremendamente interesante y hoy en día levanta verdaderas pasiones porque cada uno lo está mirando un poco desde su perspectiva los del ADN con sus pruebas los prehistoriadores que estudian la industria como hemos visto diciendo que hay industrias que son idénticas y que por tanto inevitablemente tuvo que haber un contacto incluso hay algunos que hoy en día se aventuran a hablar de que podrían ser una subespecie no una especie distinta incluso otros hablan de que ese aspecto de la especie es un aspecto exclusivamente relacionado con la biología es como si estuviéramos estudiando un taxón es como si estuviéramos estudiando al mamut que se extinguió y entonces apoyan más la teoría de hablar de las culturas de hablar de los pueblos de las civilizaciones no exclusivamente de los aspectos biológicos entonces estaríamos por tanto hablando de que ese entrecruzamiento se dio ahora otra cuestión distinta es donde se dio y donde se dio porque claro realmente neandertal se va a extinguir nosotros tenemos ese ADN neandertal pero no somos neandertales entonces se habla de un proceso de asimilación porque para que se extinguieran los neandertales uno de los aspectos que vamos a tener que calibrar o que vamos a tener que conjugar es que ellos fuesen cada vez menos por algún motivo ahora veremos cuál puede ser ellos fuesen cada vez menos y de alguna manera quedasen como tapados por los por los sapiens ¿no? incluso como digo los investigadores del ADN la lueza Carlos la lueza es uno de los investigadores españoles que intervino en este proyecto que he dicho que se inició en 2010 de descifrar el código genético de los neandertales asegura que si a un neandertal hoy lo cogiéramos lo lleváramos al cole o lleváramos a la guardería se criaría exactamente igual que cualquiera de nuestros niños ¿no? ¿y dónde se dio este entrecruzamiento? bueno pues este esta es otra de las cuestiones porque probablemente este entrecruzamiento se dio en próximo oriente en la zona de Turquía en la zona del Cáucaso en toda esta zona porque las cronologías que ahora las veremos nos han jugado una para la pasada y probablemente cuando llegaron los sapiens a la península ibérica los neandertales ya estaban extinguidos ¿no? de este entrecruzamiento también se saca otra idea muy interesante y es que lo que nosotros vamos a aportar a estos sapiens recién llegados de África por tanto muy ufanos con una cultura desarrollada en un medio tropical y que se tienen que enfrentar a uno de los últimos episodios fríos de la glaciación lo que nosotros le vamos a aportar como nosotros perdón los neandertales estoy hablando lo que los neandertales le van a aportar es una adaptación a todos estos cambios climáticos y una adaptación a un clima con menos horas de sol y una adaptación probablemente digamos que la parte genética que los neandertales aportaron a los sapiens les ayudó en el nuevo medio en el que los sapiens se iban a desarrollar es decir le hicieron le hicieron más fuerte nos hicieron más fuerte perdón nos hicieron más fuertes aquí es cuando ha aparecido una especie que algunos dicen que es un un hombre nuevo que sería este este homo de Denisova aquí están las especies que coinciden sería homo erectus en todo lo que sería Asia sobre todo en China el homo fluorensis que es una especie que parece que es un endemismo que saben que es muy pequeño que no alcanza más de un metro de estatura y que ha vivido hasta épocas muy recientes casi épocas históricas y bueno históricas no pero prehistóricas de recientes sí y aquí se ha encontrado una nueva especie parece ser que son estos de Sinovanos que estaría en contacto que sería como un punto en común entre nosotros los sapiens que venimos de África y nuestros primos los neandertales que estarían ocupando todo este espacio y en esta zona sería donde se produciría esa hibridición ¿no? esa hibridición que sería muy compleja no solamente de neandertal hacia sapiens sino incluso de ese desconocido común el de breguensis o el que sea hacia los sapiens hacia los neandertal también da material genético a los de Sinovanos y los de Sinovanos a los sapiens actuales es decir que realmente habría un entrecruciamiento complejo múltiple no un entrecruciamiento simple y aquí llegamos a otro de los aspectos también más interesantes de todo este mundo hemos hablado de las glaciaciones y de las interglaciares es decir periodos fríos se congelan los pueblos y se congelan medio hemisferio norte y por tanto el mar se hace más pequeño los mares se retraen y claro nosotros vivimos en la península ibérica y vivimos muy cerca de África y resulta que toda esta zona está ocupada por neandertales y resulta que es que el estrecho de Gibraltar que siempre sea esa teoría que yo he puesto antes de que se entrecruzan en el próximo oriente es una teoría que nos lleva a atraer siempre a todas las especies por ahí y sin embargo en la Universidad de Cádiz también los investigadores provenientes de Málaga Pepe Ramos concretamente defienden desde hace años la teoría del paso del estrecho si nosotros añadimos la transgresión marina resulta que las costas nuestras van mucho más cerca de las africanas y las africanas mucho más cerca de las nuestras pero es que además emergen islas de tal forma que ese paso sería tremendamente fácil a una tierra que nos ha dado desconocido nos cruza del Atlántico que yo no sé a dónde voy el que yo estoy constantemente yo que vivo en San Roque estoy constantemente viendo las montañas de enfrente todo esto lo pongo en relación porque resulta que aquí en Ceuta se ha excavado por este equipo de la Universidad de Cala pero en Ceuta que está al otro lado del estrecho se ha excavado la cueva de Benzú y ahí aparece absolutamente la misma industria que la que tenemos por ejemplo en la cueva de Nerja idéntica entonces claro lo que defiende este grupo de investigadores es que no hubo solamente el paso por el Oriente Medio sino que también hubo este paso por el estrecho esto además es muy interesante porque claro si tenemos a la cultura en Benzú en Benzú quiere decir que los Neandertales pasarían al estrecho pero es que también quiere decir que nuestros ancestros sapiens nosotros mismos si los Neandertales fueron hacia el sur porque nosotros no vamos a venir hacia el norte esta teoría todavía es un poco controvertida pero es una teoría que cada día gana más adentro esto además también nos pone a nosotros y a Zafarraya nos pone a toda la zona en un punto clave para el desarrollo de toda esta especie y llegamos al punto de las cronologías resulta que normalmente se data por carbono 14 el carbono 14 es una sustancia que está en los seres vivos cuando los seres vivos mueren se empieza a liberar ese carbono y midiendo el carbono que queda podemos ver el tiempo que lleva muerto pero ocurre una cosa a partir de los 30.000 años es muy endeble digamos y fácilmente contaminarlo se contamina con que simplemente se le traspasa un ser vivo con que lo toque entonces hoy en día se está haciendo un método nuevo que no es el carbono 14 es un método mejorado que se llama la ultrafiltración lo está llevando a cabo la universidad de Oxford y está revisando todas las cronologías ¿en qué consiste este método? pues consiste fundamentalmente en que se obtiene un material orgánico original directamente es decir se va directamente a una porción original más pequeña con una tecnología más precisa y se obtiene una prueba que es lo que se analiza es el colágeno de ese ADN y lo que las cifras que nos están dando esas pruebas son 10.000 años más antiguas con lo que Zafarraya Pablo tendría 10 años más el Sidrón tendría 10.000 años más todas nuestras cuevas tendrían 10.000 años más esto quiere decir que los neandertales nuestros de Zafarraya no se entrecruzaron con los sapiens los sapiens llegaron más tarde y se entrecruzaron sapiens y neandertales en estas zonas que hemos visto antes de Oriente Medio bien todo esto hoy en día está porque esto ha sido una bomba absolutamente una bomba porque ha tirado por tierra muchísimas otras teorías que estaban sosteniendo sosteniéndose Rachel Wood que es la investigadora que lo está haciendo está como loca haciendo pruebas en muchos lugares incluso ha ido a hacer pruebas en Gibraltar que como digo es otro de estos puntos clave y Gibraltar tiene muchísimos restos por encima de 40.000 años pero también tiene restos muy recientes por debajo de 40.000 años tiene más de 60 pruebas por debajo de 60.000 años ¿por qué? pues porque hay una cuestión muy básica y es que el colágeno no se mantiene en los restos solamente se mantiene en zonas donde hace frío y Gibraltar lo mismo que zafarraya las muestras que tenemos de flores y faunas nos hablan de un clima similar al que tenemos hoy en día entonces el colágeno ha desaparecido de los huesos y por tanto vamos a tener que esperar otras pruebas científicas para determinar con más exactitud estas pruebas de los 43.000 años o de los 42.000 años todo esto ahora mismo es una verdadera bomba como digo y la investigación están verdaderamente locos por decirles una cosa los que defienden que el clima no ha cambiado y que por tanto Neandertal vivió mucho más tiempo hay otra prueba que aportan y es que por ejemplo en la zona del campo de Gibraltar en el parque natural de los Alcornocales tenemos los helechos viviendo desde era terciaria es decir que han vivido muchísimo más tiempo es decir no hubo tantos cambios climáticos como en otras zonas como en otras zonas de Europa y por tanto esas pruebas que están haciendo de ultrafiltración estos científicos no las consideran todavía fiables como para retrotraer las cifras a 43.000 años y no a 33.000 años es uno de los aspectos que están ahora mismo siendo investigados y todo esto nos lleva por tanto al tema tan controvertido de la extinción la extinción hemos visto todo el tema de la hibridición de los entrecruzamientos de que hay algunos científicos que defienden que lo que ocurrió es que Neandertal quedó como tapado entre los Neandertales que eran mucho más fuertes desde un punto de vista cognitivo esa idea también de que los los Sapiens siempre han sido más listos que los Neandertales es otra es otra de las ideas que se discute se discute por ejemplo la capacidad de aprendizaje también se dice que por ejemplo la capacidad de aprendizaje de Neandertal era más lenta que Neandertal además aprende por imitación y Sapiens aprende él solo de lo que estaríamos hablando de que Neandertal aprende viendo a la tribu a hacer las cosas mientras que en Sapiens estaría la figura del maestro esto es otra de las cosas que se se comenta todo esto llevaría a Neandertal a ser menos competente también hemos hablado de la gran musculatura que necesitaban que tenía Neandertal y que para sostenerla necesitaba la ingesta de una mayor cantidad de alimento y en estos periodos fríos que aquí no serían tan fríos lo que aquí sí habría sería una gran sequía por tanto una gran pérdida de fauna y por tanto también de alimentación todo esto nos lleva a pensar que estos cambios climáticos de frío aridez zona de estepa zona de tundra harían a los Neandertales más frágiles y que probablemente la enfermedad junto con la consanguineidad porque claro al ser los grupos más reducidos habría entrecruzamientos entre ellos mismos la consanguineidad saben que hace débil a los que sino que se lo pregunten a los austrián o a los borbones con todos mis perdones la consanguineidad todo esto haría a los Neandertales un tanto más más frágiles ¿no? de todas formas hoy en día también lo que se tiende es a no generalizar sabemos que el mundo Neandertal no es un mundo lineal no es un mundo simple es un mundo complejo es un mundo humano es un mundo con una simbología muy importante y por tanto cualquier otra explicación que demos desde el convencimiento de que nosotros somos los listos nosotros somos los rápidos nosotros somos los los más evolucionados también estamos mirando a Neandertal desde una óptica digamos que poco equilibrada porque siempre los comparamos con nosotros que somos más evolucionados y que somos los del paleolítico superior nunca comparamos a Neandertal por ejemplo con otras especies que desarrollaron el paleolítico medio hay un ejemplo muy claro Homo sapiens nosotros en un periodo frío cruzamos hasta Australia y en Tasmania por ejemplo se quedó un grupo reducido bien ese grupo por ejemplo no llegó a desarrollar el arco y la flecha no llegó a desarrollar el enmangamiento de útiles y tardaron como 25.000 años en desarrollar tecnologías que los Neandertales ya desarrollaban por tanto parece poco justo comparar siempre a Neandertal con sapiens hemos visto que desarrollaron proyectiles es decir que no tenemos conciencia de que usaran arco y flecha pero lanzas por lo menos sí y todos esos enmangamientos como digo y todo ese tipo de vida simbólica y de vida espiritual nos hablan de esa otra humanidad incluso hoy en día porque los estudios llegan a unas precisiones alucinantes como son como los del GSI que te dice lo que había comido el individuo dos semanas antes y hasta bueno cosas increíbles siguiendo los estudios de ADN pues resulta que precisamente esa hipotética supremacía de la raza blanca hoy en día curiosamente no nos vendría por nuestros ancestros sapiens africanos y por tanto negros sino que nos vendría por nuestros ancestros neandertales esa supremacía de raza fuerte raza blanca de raza lista etcétera incluso hoy en día como decía hay algunos racistas que intentan ver que realmente son los mejores somos los blancos por nuestros ancestros neandertales que ya me parece un poco rizar el rizo de todas formas tenemos que tener en cuenta que neandertal para nosotros significa también una fascinación nosotros estamos realmente también fascinados e incluso se dice que quienes más se fascinaban por los neandertales eran nuestras tatarabuelas sapiens porque al parecer esas mandíbulas fuertes esos chicos recios y con una musculatura bien desarrollada resultaban irresistibles para las tatarabuelas sapiens al revés no parece ser que los tatarabuelos fuertes y robustos y con una ceja sola a nuestras tatarabuelas sapiens no les gustaban tanto y bueno pues se han hecho muchísimas pruebas ya saben que nuestras tatarabuelas fundamentalmente buscaban un tipo fuerte que les defendiese la prole de cualquier peligro se han hecho muchísimas pruebas y se han hecho muchísimas recreaciones de de neandertales este por ejemplo pues está peinado lleva su traje y bueno pues como cualquier individuo actual y uno de estos equipos porque como ya digo hoy en día hay muchísimos equipos estudiando todo lo que se refiere a los neandertales porque es verdaderamente apasionante pues uno de estos equipos se puso a recrear uno de estos neandertales era un equipo francés se sabe que eran blancos que había ojos claros se sabe que eran rubios en muchos casos que incluso podían ser perirrojos se han dicho que incluso tenían pecas bien el caso es que cuando terminaron de hacer este prototipo en base a un a un cráneo pues sintieron ese llamado de la estirpe esa esa es decir estoy delante de alguien conocido es como alguien de mi familia no pudieron no le daban vuelta y decían quien es este tío que yo lo conozco yo lo he visto en alguna ocasión y evidentemente este tío era Churnor Reis así que bueno no sé si si le si le le he solucionado algo o realmente lo que lo que traigo son muchísimas preguntas porque lo que está ocurriendo con Neandertal es que hay muchísimos equipos en el mundo y sobre todo en nuestra zona alemanes estudiando en el norte de África es decir que los Neandertales están pasando el estrecho y estudiando toda esta zona Barroso Cecilio Barroso el director de aquí de Zafarrada está estudiando en Lucena y yo espero que dentro de algunos años tengamos algunas respuestas más y sepamos algunas cosas más sobre nuestros primos los Neandertales muchas gracias aplausos aplausos gracias aplausos aplausos gracias aplausos gracias 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 gracias